Muy buenos, 42 y 43, circunferencia, ahí lo tienen de agosto del 18, el 805 y el 815, dos sacarías, dos muy buenos toros, señores, otra muy buena producción de los Belcha, poniendo plata, dirán ustedes cuánto vale y cuánto lo quieren pagar. Arriba, ponen plata, primer lote en venta, arriba. La fiesta, el asado, quedará para el año que viene. No, bajo, ¿eh? ¿Vas a guardar un ovillo? ¿Eh? Una ternera, ahí está, arriba. Ponen plata nomás, arriba. Muy buenos toros, comenzamos el remate de los Belcha, digan ustedes cuánto vale y cuánto lo quieren pagar. Ábran nomás, señores, lo que digan. ¿Cuánto? A venderse bien y digan ustedes cuánto. Dos cincuenta, dos treinta, dos veinte. ¿Dónde tomaste? Abajo, doscientos mil. Doscientos mil tengo a la derecha, doscientos mil, doscientos mil, a llevar uno, los dos toros van. Doscientos mil, doscientos mil pesos, doscientos mil pesos, la cabeza del remate. Muchas veces que pega primero, pega dos veces, cuidado, que después se agarra la cabeza cuando vienen los toros de más atrás. Arriba, doscientos mil pesos, doscientos mil una, doscientos mil dos, doscientos. Dos diez, dos veinte, dos veinte, treinta, dos cuarenta, cuarenta, cincuenta. Cuarenta a la derecha, dos cuarenta, con el abridor estoy. Dos cuarenta, una, dos cuarenta. ¿Vos, Pancho, qué pasa? La gente de Raúl saluda. ¿Eh? Nada. Dos cuarenta, una, dos cuarenta, dos, dos cuarenta y vendí. No más, te espero, te oferta, dos cincuenta, dos cincuenta, dos sesenta, dos setenta, no, dos sesenta a la derecha, doscientos sesenta, sesenta, una, dos sesenta, dos, doscientos sesenta mil eventos. ¿Tenés oferta? ¿Qué dice Pedro Bacayon Raúl? ¿Cómo estará Pedro enloquecido por lo que camina la tribuna acá de allá? ¿Qué ala de Bacayon Raúl? ¿Dos sesenta, setenta, Aguinto? No, dos sesenta, espero, vendo, sesenta, una, sesenta, dos, doscientos sesenta mil pesos y vendí. No más, dos sesenta. Allá a la derecha, el señor, dos sesenta. Arriba, plata por él, ¿cuánto le quieren pagar? Ahora nomás, ¿cuánto? ¿Qué te dijeron, Sergio? Doscientos, doscientos, está vendido el ocho quince. Si lo apartabas un poquito, el toro de este lado, me queda el de aquel lado, el ochocientos cinco, otro sacaría. Arriba, doscientos, ¿para qué? Doscientos mil, doscientos mil, doscientos mil, dale puerta a Leo, doscientos mil una, doscientos mil dos, doscientos mil tres y el doscientos mil vendí. No más, doscientos una, doscientos dos, doscientos mil pesos y vendí. No más, doscientos mil y vendo. Horacio Bordagray, gracias Horacio. Los de ciento cuarenta y dos, los tres por hornero, el siete noventa y cinco, siete noventa y nueve y setecientos noventa y dos. 42, 39, 40 de circunferencia Los tazos también Póngale plata nomás Los de 142, 95, 99, 92 Los tres por hornero, abran Vendo uno, dos o los tres, abran señores, ¿cuántos? Arriba, 250, 250 ¿Qué es eso? 200 mil, 200 mil 210, 220, 230, 40, 250 250, 240 ya 240, 250, 250, Huito Muy buena elección acá también, ¿eh? 240, 240, 240, 240 250, 260 270, no 260 en frente, 260 270, 280 270, a la izquierda estoy 270, 270, 280 290, 290, 300 310, 320 330, no 320 en frente, la primera elección 21, 22 330, 340, 350 360, 70 360, 360 en frente, 1, 62 360 mil pesos y ventos Primera elección, 360 mil Lo espero, 360 360, 360 mil pesos y ventos 370, 380 Ya lo tenía en la bolsa, ¿eh? Lo espero, Horacio Gracias, igual 370, a la izquierda, 1, 72 370 mil pesos y ventos 380, 390 Gracias, lo mismo Gracias, lo mismo 80 en frente, 1, 82 380 y ventos Horacio Bordagaray, 380 Muy bien Y quedó el suyo Quedó el suyo Quedó el suyo Ya hace años que viene Lo conozco a usted también, ¿eh? Quedó el suyo ¿eh? Arriba 300 Vamos, quedó el suyo Póngale plata Arriba Arriba, abran Está vendido El 99 Arriba Abran ¿Qué es eso? 200 mil Tengo para trabajar Lo que vale 300 también ¿Dónde tomaste, Marcelo? 200 mil en frente 200 mil pesos, 1, 200 mil 200 mil pesos, 1, 200 mil La segunda elección Y le cabe mucha plata todavía 200 mil pesos, 1, 200 mil 200 mil pesos, 1, 200 mil 201, 202 Cuidado, ¿eh? Se queda 2, 10 2, 20 2, 30 40, 50 40 en frente ¿Le cabe plata a Horacio todavía, eh? 2, 40, 1 2, 40, 2 Garay, 2, 50 No 41, 42 240 mil pesos y vendo No 2, 40, 1 2, 42 240 mil y vendí Tan Fernaberry, 2, 40 En lo 22 40 centímetros de circunferencia El de aquí al lado El de aquí al lado Dale vuelta, Francisco Mirá que lindo, que blandito Que lindo toro Muy parejo, muy lindo César, ¿dónde está César? César, ¿200? 200 me diste 200, tengo por César 200 mil Mirá que lindo toro 200 mil, 1, 200 mil, 1, 200 mil, 2, 210 2, 20 2, 30 2, 20 allá 2, 20 estoy con César 2, 20, 1, 2, 22 220 y vendí 2, 30 2, 40 2, 50 2, 60 No, 50 abajo 50, 1, 50 2, 250 mil pesos Y vendo Juguito Insa 2, 50 Muy buen lote también Excelente la circunferencia Miren qué volumen Qué lindos toros Arriba, póngale plata 300 por 1 2, 80 2, 50 Arriba La elección acá va a ser 300 mil pesos Arriba 2, 80 2, 50 2, 50 200 mil Tengo 200 mil No me los obligué Llevalos que vos quieras 200 mil pesos 1,000 200 mil 200 mil pesos 1,000 Cuidado que hay gente que viene a buscar más de un toro 200 mil La elección y conoción 200 mil pesos 1,000 200 mil 200 mil pesos 1,000 200 mil 210 220 230 240 40 250 Si te gustó es la primera elección No lo dejé 250 250 260 250 La derecha está la oferta 250 La primera elección y va 250 1 252 253 250 250 mil pesos Y vendo Te espero César No Juguito 260 251 252 250 Mil Y vendo No más Pancho Nada 250 Y batí Se